Puedo escribir y no disimular Es la ventaja de irse haciendo viejo No tengo nada para impresionar Ni por fuera ni por dentro La noche en vela cruzando el mar Porque los sueños viajan con el viento Y en mi ventana sopla en el cristal Mira a ver si estoy despierto Me perdí en un cruce de palabras Me anotaron mal la dirección Ya grabé mi nombre en una bala Ya probé la carne de cañón Ya lo tengo todo controlado Y alguien dijo no, 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 no Que ahora viene el viento de otro lado Déjame el timón Y alguien dijo no, no, no No, 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 no Lo que me llevará al final serán mis pasos no el camino No ves que siempre vas detrás cuando persigues al destino Siempre es la mano y no el puñal, nunca es lo que pudo haber sido No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido No voy a sentirme mal si algo no me sale bien He aprendido a derramar y a chocar con la pared Que la vida se nos va como el humo de ese tren Como un beso en un portal antes de que tú enteres Y no volveré a sentirme extraño aunque no me llegue a conocer Y no volveré a quererte tanto y no volveré a dejarte de querer Dejé de volarme un día en el barro y entre tanto barro me encontré Algo de calor sin tus abrazos ahora sé que nunca volveré Y no volveré a sentirme extraño 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 Puede que sea hasta la canción La que nunca te escribí Tal vez te alegre el corazón No hay más motivo ni razón que me acorde de ti En buscando lo que fuimos Y qué será de ti Yo me fui y no sé hacia dónde Solo sé que me perdí Yo me fui y no sé hacia dónde Y yo solo me perdí Hay un niño que se esconde Siempre detrás de mí Todo cambia y sigue igual Y aunque siempre es diferente Siempre mismo más Todo cambia y sigue igual Y la vida te dará los besos que tú puedes dar No hay nada que explicar ¿Quién conoce en este cuenco más de la mitad? Soy mentira y soy verdad Mi reflejo vive preso dentro de un cristal Todas las cosas que soñé Todas las noches sin dormir Todos los besos que enseñé Y cada frase que escondí Y yo jamás te olvidaré Acuérdate también de mí Nunca se para de crecer Nunca se deja de morir Nie es lo que Gracias por ver el video.